¿Qué pasa si el baño no podía usar el baño no podía usar el baño? Los varios de 23 años de edad se negaron, explicando que estaban esperando una reunión de negocios. Unos minutos más tarde, unos oficiales entraron a la cafetería y caminaron rumbo a ellos. Rason, Nelson y Dante Robinson fueron detenidos en Starbucks de Filadelfia. Foto, AP, fue entonces cuando supimos que alguien llamó a la policía, dijo Nelson a The Associated Press en la primera. Entrevista de los hombres, desde que el video de los arrestos del 12 de abril se volvió viral. Nelson y Robinson, hombres de color que se hicieron mejores amigos en cuarto grado, fueron sacados esposados del Starbucks en el barrio Tony Rittenhouse Square de Filadelfia, donde Robinson ha sido cliente desde los 15 años. El video viral, grabado por una clienta, ocasionó una revolución de disgustos y debate en todo el mundo. Al ver ese acto de racismo en pleno 2018, los afectados se han reunido con el CEO de Starbucks y han comenzado a presionarlo para que garantice que ningún otro cliente más sea víctima de un ataque racial como ese. Estuvimos allí por una razón real, nos reunimos por cuestiones de negocio en el que estábamos trabajando, explicó Robinson. Robinson dijo que pensó en sus seres queridos y que la tarde había dado un giro tan grande cuando lo llevaron a la cárcel. Nelson se preguntó si llegaría vivo a casa. Cada vez que me encuentro con policías, honestamente puedo decir que es un pensamiento que pasa por mi mente, dijo Nelson, nunca se sabe lo que va a pasar. El alcalde demócrata Jim Kenney, que es blanco, dijo que lo que sucedió en Starbucks, parece ejemplificar lo que parece la discriminación racial en 2018, el comisionado de policía Richard Ross, de color negro, dijo en una publicación de Facebook que Nelson y Robinson fueron irrespetuosos con los oficiales. Ross dijo que los oficiales hicieron lo que se suponía que debían hacer y que fueron profesionales en sus tratos con los hombres, y en su lugar recuperaron lo opuesto. Pero, originalmente se suponía que Nelson y Robinson se reunirían con Andrew Yaffe, un empresario local blanco, en un Starbucks al otro lado de la ciudad, pero el plan cambió, y acordaron reunirse en Starbucks, donde se habían visto varias veces. Los hombres de color llegaron unos minutos antes y los tres agentes de policía se presentaron poco después. Nelson dijo que no fueron interrogados, pero les dijeron que se fueran inmediatamente. Yaffe, el socio, apareció cuando los hombres estaban siendo esposados, él puede ser visto en el video exigiendo una explicación de las acciones de los oficiales. Nelson y Robinson no se resistieron al arresto, confundidos e inseguros de qué pensar o qué podría pasar después. Andrew Yaffe, el socio que vería a los dos hombres, llegó justo cuando los esposaban y exigió una explicación. Cuando sabes que no hiciste nada malo, ¿cómo reaccionas realmente? Dijo Nelson, puede ser ignorante o puede mostrar algún tipo de sofisticación y actuar como si tuviera clase. En esta situación, el abogado Stuart Cohen, en representación de Nelson y Robinson, dijo que los hombres tenían un perfil ilegal. Señaló el título 2 de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe la discriminación por motivos raciales en hoteles, restaurantes, teatros y otras instalaciones públicas. Starbucks Corp, con sede en Seattle, dijo que el lugar donde ocurrieron los arrestos tiene una política de que los baños son sólo para los clientes que consumen. Nelson y Robinson pasaron horas en una celda de la cárcel sin contacto externo y sin la menor idea de lo que sucedería después. Fueron liberados después de la medianoche, cuando el fiscal del distrito se negó a enjuiciarlos por allanamiento. No tenían idea de que el video de sus arrestos estaba circulando por internet. Arroba Starbucks, de polisver cayet, because this men had entered the red anything. They were waiting for a friend to show up. Who did this? They were taken out in handcuffs for doing nothing. All the other white people are wondering why it's never happened to us when we do the same thing. pic.twitter.com.04pzs5.5ci.melisadepino.arroba misidepino. 12 de abril de 2018 Durante el fin de semana, la atención y la indignación por el video crecieron, lo que provocó una protesta en el restaurante Starbucks local y un boicot nacional. Para el lunes, los hombres debían reunirse con el gerente general de Starbucks, Kevin Johnson, para discutir qué sucedió. Johnson ha respondido rápidamente a la protesta pública sobre los arrestos calificándolos de «reprensibles» disculpándose y ordenando que se cierren las tiendas para recibir capacitación obligatoria para abordar el sesgo inconsciente. «Necesitamos un tipo de acción diferente. No palabras», dijo, «es un momento para prestar atención y entender lo que realmente está pasando. Queremos un asiento en la mesa». En esta nota, historia hombres de color Starbucks arresto Filadelfia.